La frontera es esa línea, esa delgada línea, que se supone que marca la divisoria entre dos territorios. En Pueblos y Fronteras queremos saber cómo afecta esa línea a esas dos zonas. Buscamos historias que unan a los pueblos, pero que también los definan como particulares. Les invitamos a un recorrido por la geografía de nuestra comunidad desde el punto de vista de la frontera. Hemos llegado a la producción, a igualar a la más importante y somos ahora la más importante del mundo, Europa por supuesto y España. Especies como el jabalí, el ciervo, el porzo, son las especies que se cazan hasta ahora mismo allí. ¿Qué podemos ver aquí? Nosotros, pues la naturaleza es lo principal y lo que hemos hecho es un centro de productos autóctonos. Es el accidente natural con una figura geométrica más perfecta. Lo que nos dedicamos es a envasar el agua. Tenemos que conservarlo para que vengan gente como tú y te encante cuando llegas aquí. Esto parece perdido en la historia. Estamos justo en la frontera, ¿verdad? Y esto, en Burgos, se llama torta de manteca. Y aquí, en Tormantos, se llama Sumao. Los regasurres lo que más venían con la colmena, que entonces la traían en burrequitos. Tenemos varios jurdalos que han tenido muy buenos ojos clínicos y han venido aquí a la alberca y se han casado. En fiestas siempre vamos de un pueblo a otro. Al final compartimos las piscinas, compartimos muchas cosas. Las piscinas, compartimos las piscinas, compartimos las piscinas. Pues aquí estamos un poquito tierra de nadie. Entonces nos sentimos lejos de todos los sitios. La gente fronteriza somos gente apátrida. Tenemos un poco de cada lado y no mucho de ningún lado. Ni hablamos el castellano ni hablamos el portugués. Yo creo que está muy bien diferenciado cada comunidad, cada provincia y cada municipio. No he encontrado diferencias al pueblo. Pero no fronterizos por el hecho de pertenecer a Burgos o pertenecer a la Reza, porque nos sentimos muy cómodos. Yo fronteriza no me siento, yo me siento del primario. Me siento más almantina que extremeña. Pero vivo en Cáceres. Tenemos casi un sentir extremeño, que somos de Salamanca. Cuando uno compara la pequeñez del planeta Tierra, pues se ríos, las fronteras. En este pueblo no hay fronteras ni hay enemigos. Aquí somos todos una familia.